Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es Audio tutoriales y audio demos Hola que tal amigos, les saluda Peter nuevamente desde el blog Tecnoconocimientoaccesible trayéndoles hoy un muy corto pero muy interesante audio tutorial Se trata de mejorar Whatsapp Web, el servicio de la mensajería instantánea desde el navegador Google Chrome, ahora les doy todo el detalle Antes déjenme saludar a todos y a todas nuestros seguidores y nuestras seguidoras del canal Tecnoconocimientoaccesible en YouTube, desde el blog y el podcast de EOX Bien, vamos a mejorar la accesibilidad de Whatsapp Web en el navegador Google Chrome Solamente y estrictamente para el navegador Google Chrome, no funciona en otros navegadores Yo lo intenté con Opera, no me funcionó Con Edge, Whatsapp en Chromium, no lo he intentado pero no sé si vaya a funcionar Pero sí está garantizado el uso para las personas usuarias del navegador Google Chrome Que me parece que es un gran número No es mi navegador por defecto pero lo tengo yo para hacer pruebas y cuestiones así Así que les traigo este tutorial para todos los usuarios, incluso para quienes no Porque podemos tenerlo portable como lo tengo yo y poder también acceder a mejorar Nuestro servicio de Whatsapp Web, lo accesibiliza Nos etiqueta el botón de grabar, por ejemplo, nos etiqueta el botón de los emoji Y nos da una serie de atajos de teclado que nos permiten interactuar con el chat Y los mensajes de voz desde Whatsapp Web en Google Chrome ¿Cómo lo hace? Pues necesitamos instalar por un lado un complemento y por otro lado un script Desde aquí déjenme agradecer al compañero Luis Miranda que fue quien me hizo llegar este truco Estos complementos y este script para poder mejorar la accesibilidad con el navegador web Chrome y Whatsapp Web Necesitaremos tener los links tanto del complemento que se instala primero, luego el script Y obviamente el navegador Google Chrome, cualquier versión, yo tengo una versión que no es la última La tengo portable, pero es funcional, con las últimas versiones también funciona sin problemas También tenemos que tener ya configurado Whatsapp Web en nuestro navegador Google Chrome Si no saben cómo hacerlo, yo hice un tutorial hace ya un tiempo atrás Donde les mostré cómo escanear el código QR, cómo configurar correctamente Whatsapp Web Les voy a dejar el enlace también en esta entrada para que puedan tenerlo todo a la mano Y nada más, eso es todo lo que necesitamos Así que vamos a empezar con este tutorial de mejorar el Whatsapp Web en Google Chrome Allá vamos Bien, vamos a empezar entonces aquí el tutorial para intentar mejorar la accesibilidad De Whatsapp Web en Google Chrome Voy a utilizar el sistema operativo Windows 10 20H2 En nube de A es la Beta 4 de nube de A Pero la última versión de nube de A funciona perfectamente y JOS no tendría que tener ningún problema Y voy a utilizar Google Chrome, no es la última versión de Google Chrome, yo tengo una versión portable Pero es válida también para las últimas versiones de Google Chrome Lo primero que voy a hacer es ir aquí al blog de notas que tengo abierto aquí con dos enlaces El primero es de la extensión que debo instalar en Google Chrome Entonces, yo les voy a dejar en el blog estos enlaces así que tranquilos Ahí lo van a tener, lo que van a hacer es lo van Seleccionar Y copiarlo, perfecto Una vez que lo copien vamos a abrir El Google Chrome Que lo tengo por aquí Aquí está, vamos a abrirlo Perfecto, ahí está abierto Voy a pegar en la barra de direcciones Si ustedes, a mí se me va automáticamente a la barra de direcciones Si ustedes no lo tienen así, control L o F6, me parece O control L Salto de página Vale, ves, pega Enter Y vamos Perfecto Vamos ahora aquí a instalar esta extensión para Google Chrome Es lo primero que tenemos que hacer Enlace inicio Enlace extensiones Tamper Monkey Ahí está, se llama así Tamper Monkey Así Ok, vamos a bajar Encabezado nivel 1 Tamper Monkey Ofrecido por Enlace Tamper Monkey.net Estoy bajando con flechas Valoración media Enlace categoría Productividad 10 millones más usuarios Disponible para Android Enlace descargala Esto es para que la descarguen en Android Si quieren Clicable enlace funciona sin conexión Ok, voy a bajar Botón añadir a Chrome Aquí está Y buscamos este botón añadir a Chrome Y le vamos a dar Enter Clic ¿Quieres instalar Tamper Monkey? Diálogo puede Leer y modificar todos los datos de los sitios web que visites Mostrar notificaciones Es modificar los datos que secó Tab Cerrar botón Aquí vamos a Shift Tab Tab Cancelar botón Tab Añadir extensión Botón 1 de 2 Hice Shift Tab Hasta añadir extensión Enter Tamper Monkey Chrome Web Store Google Chrome Tamper Monkey Chrome Web Store Docu Tamper Monkey Se añade sin título Google Chrome Tamper Monkey Viñeta Chrome Google Chrome Tamper Monkey Viñeta Chrome Bien, con esto ya Tengo instalado el complemento Ahora voy a regresarme al blog de notas Y ahora vamos a instalar el script ¿Vale? Entonces vamos a ir al segundo enlace Vamos aquí a copiar Seleccionar Vale, perfecto Y voy a Copiar Copiarlo Y voy Tamper Monkey Viñeta Chrome Ah, bueno Voy a refrescar aquí el Chrome Por si acaso voy a pulsar Control R Tamper Monkey Viñeta Chrome Perfecto Y ahora voy a pulsar Control L Para ir a la barra de direcciones Salto de página Barra de direcciones Y de búsqueda Y voy a pegar el link Seleccionar Seleccionar El link Tamper Monkey Viñeta Instalar Usar script Documento Tabla Tabla Whatsapp Bitmore Accesibilidad 3.0.2 Autor Juliano López HTTPS Barra Barra YouTube Punto Hice un tabulador Ahora voy a hacer Shift Tab Tab Instalar Botón Y hasta aquí Hasta el botón Instalar este script Y le doy Enter Tamper Monkey Viñeta Chrome Google Chrome Tamper Monkey Viñeta Chrome Documento Enlace Tamper Monkey Registrado Perfecto Pues ya está Con esto ya tenemos instalado Tanto el complemento Como el script Ya lo tenemos Buscar en esta página Ahora sencillamente Voy a cerrar Google Chrome Y voy a volver a abrirlo Vamos a abrir Chrome Y yo tengo en favoritos Ya por ejemplo Mi WhatsApp Web Esto tienen que haberlo Hecho previamente Ustedes Tienen que haber ya Configurado su teléfono Su smartphone El código QR Y todas esas cuestiones En WhatsApp Web Para que tengan El mismo En el navegador Google Chrome Configurado Si no saben Cómo hacerlo Les voy a dejar un link De un tutorial Que yo hice Hace algún tiempo Sobre cómo configurar WhatsApp Web En cualquier navegador Yo lo hice con Opera Pero vale para Chrome Para Firefox Para todos Escanear el código QR Y todas esas cuestiones Se los voy a dejar ahí Ya teniendo esto Vamos ahora A Utilizando Botón de menú Submenú 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 Nueva Pues nueva Nueva Meditorial Descargas Marcadores Submenú Yo tengo en marcadores Aquí WhatsApp Web Si ustedes no lo tienen Pues abren Google Ponen WhatsApp Web Y lo abren Añadir esta pestaña WhatsApp HTTPS Barra Nueva pestaña Documento Enlace Imágenes WhatsApp Web Y aquí Ustedes van a escuchar El complemento se activa Título Región Botón Estados Se activa Pulsando la combinación De teclas Al más La letra S De Salamanga Al más S Escuchen Google.whatsapp.com Dice diálogo Aceptar Botón 1 de 1 Perfecto Aquí me dice Aceptar Ustedes tienen que darle Donde diga aceptar Enter Le dan aquí Presiona la tecla de flecha Hacia la derecha En un chat Para abrir su menú contextual Región Luz y Sandy A las 19 y 24 La 1 y 3 Perfecto Entonces Aquí Automáticamente Lleva el foco A la primera conversación Que tengan ustedes O sea La última Mejor dicho Perdonen ustedes Es la última conversación Que tengan ustedes allí Entonces les va a llevar El foco allí El complemento A mí me vino Primero en portugués Vale Para cambiarlo de idioma Hay que pulsar Al más L Seleccione el idioma Del script Cuadro combinado Portugués Portugués Contraído Ahí está Está seleccionado En portugués Con al más L De Lugo Entonces ahí vamos a seleccionar Inglés Español Spanish Español Español Enter aquí En español Y ya tendría yo el script En español Ya saben ustedes Con al más L Bueno La tecla al es la tecla Modificadora del script Ya saben Al más S Para activarlo O para desactivarlo Punto Batchap Punto Com Dice Díalo Aceptar Botón 1 de 1 Ahí le di al S Y se va a desactivar Cuadro combinado Contraído Perfecto Y si lo quiero activar Al S otra vez Google.whatsapp.com Dice diálogo Aceptar Botón Documento Lista de chat Presiona la tecla de flecha Hacia la derecha En un chat Para abrir su menú contextual Cuando no le funcione Ustedes tienen que recargar La página Con control R O con F5 Y luego pulsar Al más La S Google.whatsapp.com Dice diálogo Aceptar Botón 1 de Lista de chat Presiona la tecla de flecha Hacia la derecha En un chat Para abrir su menú contextual Región Luz y sangre A las 19 y 24 La 1 y 3 Perfecto Por ejemplo Con al más La letra T Yo leo El foco Del chat Donde lo tengo Luz y sangre O sea Por ejemplo Con esta persona Yo estoy listo Para interactuar Si pulso Entra aquí Abrir el panel De emojis Adjuntar Escribe un mensaje Aquí Información de contenido Región Sección multilínea Editable en blanco Ahí está Esto me lo dice Ahora con el script Y ahora si yo bajo Por ejemplo Escuchen ustedes Fuera de ese botón Grabar mensaje de voz Ahí está Me dice El botón de grabar Mensaje de voz Que les parece Antes nada más Tenemos aquí Botón Ahora tenemos La primera vez Que ustedes Vayan a dar Enter aquí En este botón Van a tener que darle Permiso Al micro Y la segunda vez Que lo hagan Es cuando recién Van a poder empezar A grabar Que lo tengan en cuenta Yo ya Lo tengo Así que a mí No me va a pedir Los permisos Pero ustedes Que sepan Que les va a pedir El respectivo permiso Vamos a intentar Grabar un mensaje de voz Si ustedes van a escuchar Como también se puede Incluso ver el tiempo Podemos cancelar la grabación Por ejemplo Enter Ahí está Ahí estoy grabando Ya cuando me diga esto Detengo al NVDA con control Le pulse para que se calle Y bueno Aquí estoy grabando Hola Lucy Hola ¿Qué tal amiga? Bueno Estoy probando el Whatsapp web Con una extensión Que me permite Accesibilizar un poquito más Esta funcionalidad Del Whatsapp Así que Me disculpa Vamos a subir Encabezado Nivel Encabezado Nivel 3 Grabación De notas De voz Botón Cancelar Grabación Pero miren Por ejemplo Puedo cancelarla Si yo quiero Las 0 y 29 Ahí me dice El tiempo que estoy grabando Botón Las 0 y 32 Ahí está Botón Encabezado Nivel 3 Grabación De notas De voz Usa las Botón Cancelar Grabación Bueno Le voy a cancelar En este caso Pero por ejemplo Vamos a mandarle un mensaje Para que ustedes puedan escuchar Cómo se envía Por ejemplo Ahí está Hola Lucy ¿Qué tal? Aquí estoy haciendo una prueba Te estoy agarrando como conejillo de India Disculpa mi amiga Pero es para mejorar el Whatsapp web Lo accesibiliza un poquito Un complemento Y estamos grabando un tutorial Así que Un saludote Lucy Botón Cancelar Grabación La 0 y Botón Cancelar 0 y Botón Enviar Mensaje De voz Bajo Este enviar Enter Y listo Ya lo envié Pulsando Enter En enviar mensaje De voz Así de sencillo Yo envío Un mensaje De voz Acá arriba Lo tengo Fuera Descubo Botón 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 Si subo Lista de mensaje Botón Las 19 y 34 Deslizador 0 Las 0 Y mensaje Del botón Aquí está Enter Ahí está Hola Lucy ¿Qué tal? Aquí estoy haciendo una prueba Te estoy agarrando como conejillo de India Disculpa Ahí está El mensaje que le puse Así que De esa manera Podemos nosotros Fuera de Enviar un mensaje De voz Rápidamente ¿Qué más podemos hacer? Podemos sacar un listado De las personas Con las que tenemos aquí El chat En WhatsApp Web ¿Cómo lo hacemos? Al más la letra C de casa Lista de chats Presiona la tecla de flecha Hacia la derecha En un chat Para abrir su menú contextual Entonces me sale un listado De las personas O grupos Con que yo haya mantenido Un chat Voy a bajar Entonces Aquí tenemos Ya Las personas Con las que hayamos Mantenido un chat Y bastaría con pulsar Enter Sobre cualquiera de ellos Para poder interactuar Con ese contacto ¿Qué les parece? Tiene otros atajos Por ejemplo Para adjuntar archivos Tenemos al más La letra A Lista con cinco elementos Clicable botón Clicable botón Clicable botón Aquí está Clicable botón Bueno nos dice aquí Esto Clicable botón Pero aquí Clicable botón Clicable botón Clicable botón Clicable botón Clicable botón Fuera de lista Botón adjuntar Ahí está Botón adjuntar Sección multilínea Editable en blanco Y ya me lleva directamente Ahí donde podemos adjuntar Ya lo mostramos nosotros aquí En otro tutorial Anteriormente Cómo adjuntar Así que también Ustedes lo tendrán ahí Esto no se los voy a mostrar Tenemos un tutorial En tecnoconocimiento accesible Que lo pasamos hace menos de un mes Me parece un mes atrás Ahí ustedes pueden Buscarlo Bien Vamos a Otro atajo de teclado Que trae esto Por ejemplo Almas B Para ir al botón de búsqueda Buscar conversaciones y contactos Sección multilínea Editable en blanco Con Almas B Podemos ir Y buscar Una conversación Que queramos nosotros Por ejemplo Dio limba Lista de chats Presiona la tecla de flecha Hacia la derecha En un chat Para abrir su menú contextual Región En blanco En blanco En blanco Fuera botón A botón 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 A botón Lista de mi botón Las 16 y 38 Deslizador 0 Ok Me lleva directamente Al chat El contacto que yo haya buscado O del grupo que yo haya buscado Whatsapp Google Whatsapp Documento Por ejemplo Si yo estoy en cualquier parte De Whatsapp web Y pulso Al M Me va a llevar al campo de edición Del chat Activo Al M Escribir un mensaje Ahí está Entonces me dice el nombre del contacto Que le voy a escribir el mensaje Y Tu nombre Peter Reina Editar Este no es tu nombre Ok Abrir el panel De Mojiships Si quieras juntar Escribe un mensaje aquí Entonces puedo escribir un mensaje Con Al más C Bueno Perfecto Ahora por ejemplo Si yo quiero El listado De los mensajes Que haya tenido Con una persona Puedo pulsar Al más M Lista de mensajes Presiona la tecla de flecha Hacia la derecha En un mensaje Para abrir su menú contextual Región Tu Mensajes de voz Las 0 y 22 Luz y Sandia Mensajes de voz La 1 y 3 0 las 19 Y 24 Estoy moviéndome con flechas Hacia arriba En el listado De los mensajes Entonces Así podemos interactuar Con la ventana Del chat En WhatsApp Web De una forma Bastante accesible Mejorada Con este script Y complemento Bueno amigos Entonces Hasta aquí el tutorial Muchísimas gracias Al compañero Luis Miranda Que fue quien Me hizo llegar Este script Y este complemento Para mejorar WhatsApp Web En el navegador Google Chrome Le dejaremos Todos Los enlaces Necesarios Tanto el del complemento Como el del script Y pues También les dejaremos Los enlaces A los tutoriales De WhatsApp Web Para que puedan ustedes Tener todo a la mano Junto con este Corto audio tutorial Si les ha servido Si les ha gustado Por favor Darnos like Seguirse suscribiendo Al canal Y seguir al blog Y al podcast De iVox Conmigo Hasta un próximo Audio tutorial Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!